Sí, ya revisé. No es el internet porque puedo entrar a otras páginas. Ahorita ya me dejó entrar. Sí, oye, Recording in Progress. Ahorita me acabo de abrir ya. Ok, ok. Ok, gracias, gracias. Chao. Hola. Good evening, how are you today? Hi, Carlos, how are you? And hi, Kenya Yamilet, how are you? Yeah, there we go. Good evening, teacher. Good evening, nice to see you. Hello, Ana Robles, how are you? Good evening, teacher. I'm fine. Excellent. Nice to see you. And Elmer Martinez, how are you? I like your hair, dude. Me regalas un poquito de cabello. I'm fine, teacher. Hi, how are you? How's it going today? It's doing well, except for the Zoom. It's giving me a problem, though. It's very slow, but it's not my internet. Because I was able to open other websites, and it worked fine. Oh, but it's really a problem with the internet. Yeah, maybe, but it's worldwide, or maybe nationwide, or citywide. Posiblemente es del mundo, o es del país, o es de la ciudad, o es my community, probable. Yeah? Okay. Hello, Kenya González. Hello, José Ramírez. Hello, Eduardo Melgar. Hello, Juan Carlos Pérez. Hello, Fátima Cepeda. Excellent. Hello, Eduardo. Hello. All right. And today, we have to finish, what, section 5 today? Is anybody working on other sections but 5? ¿Hay alguna persona que está trabajando en alguna otra, una sección que no sea la 5? Para así terminar esa sección y empezar en la sección, terminar la sección 5 today, tonight. ¿Alguno tiene problemas con otra sección? ¿José Ernesto? En la 1, voy. No, te quiero, José Ernesto. No. Just kidding. ¿De la 1 o de las 5? I have completed all the sections. You completed. Completed. Okay. Very good. Very good. Some of you already have the certificate. Congratulations. Yeah. Very good. Some of you are very, very on top, on notch. Yeah. Very good. Congratulations. But some of you, they haven't finished it. Maybe because you don't have the time to do it. And tonight, I can help you with that. We're going to dedicate the whole class to get you up to date. Para poder ponerlo al día, hoy esta noche. Entonces, dígame, ¿qué sección quiere que trabajemos? Para que todos quedemos ya terminada toda la sección. ¿Qué sección? Teacher, yo este, solo he hecho hasta la sección que hemos, en la última clase que hemos tenido, que era del racing y el fallen, va, de los sonidos como ascendentes y descendentes de las palabras. Oh, international. Hasta ahí he llegado con la, hasta ahí tengo la plataforma también. International, que esa es la, la cuatro. Internación, exacto, internación. Ok. ¿Todos tenemos hasta la cuatro? ¿O hay alguien que no tenga hasta la cuatro? Dígame, no hay problema, aquí, aquí todos somos amigos. No, 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 no hay problema. Ya terminé. ¿Hm? Ya terminé. ¿Ya terminó? Ok. Yo terminé, ya terminé, teacher. Carlos, ¿ya terminó? ¿Quién más? Yo, Ana Robles. Ana, yes. Ok. Ya terminé. Ana Robles, ¿verdad? Sí. Y, ah, Fátima, ¿ya terminó? Entonces, dígame, le estoy diciendo que me diga, ¿por cuál va? I finished. You finished. Ok. ¿Por cuál va, Fátima? Sección cinco. Bueno, la sección cinco, oh, pero está en la sección cinco, no otras secciones. Ok. Hoy vamos a terminar la cinco, no se preocupe, tranquila. Yo quiero saber si hay alguien que tenga sección uno, sección dos, sección tres y sección cuatro. ¿Alguien de aquí? ¿Todos estamos bien? Porque yo puedo ver eso, pero yo quiero que usted me diga. Yo lo puedo ver. Yo puedo ver dónde van todos ustedes, qué han terminado, cuánto han sacado en la plataforma, hasta dónde van, si ya terminaron midterm, no han terminado, si ya comenzaron a hacer el final. Yo puedo ver todo eso, pero quiero comunicación, communication. Que me diga, sí, Tisha, yo tuve problemas en esto y por favor, háganlo. En la cinco, en la cinco punto siete, o yo, cinco punto siete. Ok. Entonces, todos los que estamos aquí, ya terminamos hasta la, hasta la four, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ok. Sí. Lizeth Lemus, ¿sí? Yes. Ok. Samuel. Finish. Finish. Beatriz. Eric Merlon. Cinco. Ok. Entonces, terminemos las cinco. Y José Manuel abarca cinco, ¿verdad? Yes, Tisha. Ok. Let's see if we can finish a section. Let's, let us see. Vamos a ver, dijo una ciega y no veía nada. O sea que, let's see. All right. Just a second. Ok, one moment. Just a second. Just a second. Just a second. Ok. This is a section five. And we had finished up to 5.7, right? Now let's do 5.10. And in 5.10, we're going to be working on the WH questions. ¿Se acuerdan? Las WH questions. What are you doing? What are you doing right now? Oh, I am working or I am playing soccer. En este caso, nos van a preguntar. They're going to ask a question and we're going to answer the question based on the structure that we have learned. The WH words, the verb to be, plus the subject, plus the verb I-N-G, plus the complement. Eso es lo hemos estado trabajando. Y aquí están los nombres. Victoria, Marcus, Sue and Tom, Celia, James and Annie and Andrew. Nos van a preguntar qué es lo que están haciendo ellos. Yeah. En el caso de que diga, who is sleeping now? Y si vemos nosotros aquí, who is sleeping? Dice Victoria. ¿Sí? Lo pueden ver, ¿verdad? Can you see it? Yes. Ok. Dice Victoria. Victoria is sleeping. Nobody else. ¿Sí? Nadie más está sleeping. Solo Victoria. Entonces, la answer dice aquí, who's sleeping now? Victoria is sleeping now. Number two is it, what's Marcus wearing? ¿Se acuerda qué es wearing? Wearing es que lleva puesto, ¿verdad? What is Marcus wearing? ¿Y qué lleva Marcus wearing? Pajama. Pajama. Pajama, ¿verdad? He is wearing a pajama. So, entonces, eso le vamos a poner. He, ¿cuál respuesta es? He is wearing pajamas. Ok. He is wearing pajamas. Right here, right? I won't do that. Ok. Let's see. Let's see number three. Number three is it, who's having breakfast? Who's having breakfast? ¿Quién está desayunando? Sue and Tom, ¿verdad? Sue and Tom. Sue and Tom, yes. Entonces, aquí ponemos Sue and Tom are having breakfast. Sue and Tom are having breakfast. ¿Está correcto eso? Sí, who is having breakfast? Sue and Tom. And Tom are having breakfast. Sue and Tom are having breakfast. Okay. What's Celia? What's Celia wearing? ¿Van sabe qué es lo que Celia is wearing? ¿Dónde está Celia? Celia is right here. ¿Qué es Celia Wearing? ¿Quién dijo dress? Dress sería otra cosa Pero este es un suit Era jacket Y una skirt Jacket es la que lleva arriba Y el skirt es la que lleva abajo Entonces ya las dos piezas Las dos piezas Together It's called a suit So she's wearing a suit Si nos preguntaran ¿Qué color sería? A red suit She's wearing a red suit Pero aquí dice She's wearing a suit Very good Now let's see Why are James and Annie Having lunch Lunch, lunch, lunch Aquí está Lunch Why are they having lunch Why are James and Annie Having lunch James and Annie Are having lunch Because it's noon James and Annie Having lunch Because it's noon ¿Cuál es la respuesta? James and Annie Are having lunch Because it's noon Because it's noon What is noon? Mediodía Mediodía en punto Ok That is noon Very good Good job Where is Andrew Working Where is Andrew Working Where is Andrew Working Ok Este es Andrew ¿Ya? Miren cómo se hace uno Cuando está trabajando En 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 oficina No hay que trabajar En oficina Ok Where is Andrew Working Dice He is working In Spain He is working In Moscow He is working In London Where is he He is working In Moscow He is working In Moscow Moscow ¿Verdad? Porque ve ahí Ahí están las Esa Esa Como Como que son Torres O iglesias Ok He is working In Moscow Very good Let's see Let's see If we got Got it more right Hey We got it more right Ok ¿Las tienen todas ya? Teacher Pero yo no No escribí bien La tres Ok La tres 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 Aquí Ok Vamos a ver Dice Sue And Tom Are Having Break Fast Y el punto Al final Acuérdense Ah Eso me falta All right All right All right ¿Estamos todo bien? Yes All right Let's go to Let's go to 5.13 And 5.13 And 5.13 Is Almost The same The only Difference Is In this One We are Going To Answer The Question Like What Is Carlos Doing Oh Carlos Is Working In The Platform Yes Entonces Estamos Contestando La Pregunta Que Nos Hicieron Pero La Vamos A Escuchar Ok Eso es Lo Lo Que Vamos A Escuchar La La Respuesta En el Caso De En Esta Dice What's Mary Doing Listen To The Sound And Respond In Each Numeral Follow The Sample For Example Si Dice What's Carlos Doing Y Atrás Usted Escucha Que Mira Hey ¿Sabes Qué? No Trajiste Los Huevos Ahorita Voy A Hacer Los Huevos Revueltos Y Vos Haces El Café ¿Qué Es Lo Que Está Carlos Doing He Is Making Coffee Yeah Entonces Diría He Is Making Coffee Yeah Ok Entonces Vamos A Oír La Grabación Me Avisa Si Se Escucha Ok Ok One Second Answer Answer Questions About Each Sound One About Each Sound One No Responde No Se Escuchó Driving Yes Yes What's Mary Doing She She's Driving Driving ¿Por qué? Porque Se escuchó Por ahí ¿Verdad? Entonces She's Driving Vamos a ver el segundo ¿Ve qué dice? ¿Ve qué dice? ¿Ve qué dice? ¿Ve qué dice? No Number Two ¿Ve qué dice? Swimming Swimming Yes What's Mary Doing She's Swimming She's Swimming 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 Yeah She's Swimming She's Swimming I'm Going Period No Kid Ok Number Three What's Mary Doing Three Ok Ya sé Hambre Eating Eating Sí Pero Ahí ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? Acuérdense que para Cuando nosotros decimos Sí, está comiendo Pero en inglés Se dice de otra forma Por ejemplo Si está comiendo Desayuno ¿Cómo se dice? No se dice Eating Breakfast ¿Verdad? No se dice Eating Breakfast ¿Ah? Él se pensó Que él se decía ¿Y cómo se dice? Having Breakfast Yes Having Breakfast ¿Se está Se está comiendo Almorzando ¿Cómo decimos? Having Lunch Si está cenando Having Dinner Having Dinner Yes Entonces De esa forma Nada más que aquí Tenemos que ver ¿Qué es lo que Si es Lunch Si es Breakfast Si es Dinner ¿Qué es? Eso es lo que ¿Qué es? Three ¿Entonces qué es? Three Lunch Having lunch Okay Mary is having lunch Okay What is Mary doing? What's Mary doing? She's Having Lunch Let's see Vamos a ver She's having lunch Okay Kenia González No la veo convencida Dice Ese es Dina What is Mary doing? Music Is Watching Television Listening Listening Music No era Music Watching TV Watching TV Listen Okay It's Lessons Ready Let's see Watching Watching TV Watching Television Okay Watching She's Watching TV Television 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 Okay She's watching Television Okay Now let's see Number five Five ¿Qué era eso? Five Es el número Five Gracias No le gustó Si ya no le gustó Dijo No Muchos me molestan Nos faltan Ocho Vamos a Refresh Ya lo tienen Todo ¿Verdad? Ya lo escribieron Todo Si Ok I'm gonna Refresh The page No le gustó No pasa ahí One Second One Second Please Answer Questions About Each Sound One Two Three Three Four Five Five she's dancing dancing six seven what is that seven what is number six six riding a bike riding a bike yes is it looking yeah riding a bike yeah she's she's riding a bike riding a bike writing number seven and number eight let's see number seven six six seven number seven playing tennis playing tennis yeah playing tennis eight typing typing yes typing okay so number number seven was playing she's playing tennis tennis yes a number eight typing she's maybe working or typing 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 she's typing or she's working okay 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 let's 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 see if we get them all right si no nos arreglamos no hay problema driving dancing typing hey fallamos we failed esta she's having lunch no le gustó esa ah no parece que es la esta esta no le gustó no 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 she's having lunch no dinner 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 maybe it's breakfast maybe it's eating no eating eating she's having she's having breakfast breakfast she's having breakfast she's having breakfast let's see just a second no no entonces she's eating okay she's eating okay she's eating yeah it makes sense no puede ser ni breakfast ni lunch ni dinner no acepto nada entonces tienen que aceptar dinner yes thank you okay so she's having she's eating very good not breakfast not dinner not lunch okay you got them all she's driving swimming she's eating watching television estamos bien ahí yes okay let's do 513 okay that was 514 now let's do 516 and 516 we're gonna read we're gonna listen and read the conversation then respond with the name of the person doing the activity en este caso vamos a oír y vamos a ver quién está haciendo la actividad activity verdad por ejemplo esta es la conversación dice hi there es como hola hola hi there y dice hi mate le contesta verdad what are you doing ya que estás haciendo i'm sitting on my bed with my laptop estoy sentado en la cama con mi computadora yeah i'm doing my homework que es lo que está haciendo eh make homework what are you working on en que estás trabajando verdad i'm writing an essay for spanish class ese es un ensayo ese es un ensayo i'm writing ensayo para la clase de español en este caso fuera i'm writing an essay for the english class yeah licenciado machuca english class yeah very good one day we're gonna say that can you chat can you chat for a minute where are you donde estás i'm in an internet cafe with my friend carmen estoy en un café con mi amiga carmen i'm having coffee yeah no dice i'm drinking coffee i'm having coffee me estoy tomando una tacita de café yes acuérdense acostúmbrense a hacer this i'm having coffee i'm having lunch i'm having a breakfast i'm having a snack snack yeah okay can you chat for a minute where are you i'm in an internet cafe with my friend carmen i'm having coffee and she's reading a magazine how is your family they are all fine my father's working outside he's moving 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 the lawn he's cutting the sac my mother is out shopping the mom is comprando we're it to us to we're in this situation we're cutting the house and the husband out in cimane we're in us okay they say where is your brother john not home he's playing soccer in the park oh wait my mother is home she's calling me i have to go okay bye bye we're going to listen to the conversation and they're going to ask questions okay so the questions are over here see who is writing the essay so vamos a escuchar eso primero y después vamos a a contestar las preguntas reading friends across the continent meg martin and kathy o'brien chat online almost every day meg is an exchange student from the u.s she is studying in mexico kathy is in the u.s hi there hi meg what are you doing i'm sitting on my bed with my laptop computer i'm doing my homework what are you working on i'm writing an essay for spanish class can you chat for a minute where are you i'm in an internet cafe with my friend carmen i'm having coffee and she's reading a magazine how is your family they're all fine my father's working outside he's mowing the lawn my mother is out shopping where's your brother john's not home he's playing soccer in the park oh wait my mother is home she's calling me i have to go okay bye bye okay so that's the end of the chat the chatting finished now the question is who's writing an essay is is Kathy O'Brien Meg Martin John O'Brien Kathy O'Brien okay Kathy O'Brien okay and who is having coffee Megan Martin Megan Martin Megan Martin okay and who is reading a magazine Carmen Carmen is okay Carmen is and who is working outside Kathy's father who Kathy's father Kathy's father uh-huh this model the fight no okay okay so who is shopping Kathy's mother Kathy's mother yes Kathy's mother mother yes okay and who is playing soccer um John O'Brien John O'Brien okay so we have Kathy O'Brien which is the sister right and John O'Brien is the brother okay very good excellent let's see if we got him all right whoa we got him all right thank goodness okay first one is Kathy O'Brien solo el final para mañana mañana es el último día de la clase y hacemos el final y les voy a dar el feedback a todos, ok qué es lo que nos hace falta, qué es lo que hemos improved y en qué es lo que necesitamos trabajar más en la participación necesitamos trabajar bastante para que practiquemos más, verdad pero ha sido un excelente grupo gracias por su dedicación gracias por su tiempo yo sé que están cansaditos, a esta hora a las 8 dicen como, oh my god, ver al teacher otra vez a veces hacen el extra esfuerzo gracias por el extra esfuerzo entonces vamos a tener una lectura ahorita para ver cómo estamos en la lectura, si no hay ninguna pregunta acerca de la plataforma todos estamos bien y si, alguien he visto que hay preguntas en el chat lo único que tienen que hacer es ver el video porque así como hemos trabajado ahorita el que vea el video ahí tiene todas las respuestas no necesita, o sea perderse no necesita trabajar mucho ahí están todas las respuestas para que perdón otra vez la cacerola ve Ernesto ¿qué pasó? José Ernesto ok very good entonces para que le digan a sus amigos y alguien ya mira ahí está el video ahí está toda la información para que no te pierdas ¿verdad? para que no tengan que esperar a veces están ocupados en algo y pues no pueden contestar en ese momento pero el video ahí está está disponible para todos ok vamos a tener una lectura ¿alguien tiene alguna pregunta? porque tengo chat aquí no parece que no yes about what you said before you mentioned that tomorrow will be the last class is that ok? we're gonna be doing yes we're gonna do the final tomorrow yes we're gonna do it together all of us en caso de que ustedes tengan una pregunta mire teacher ahí yo lo hice pero no entendí muy bien vamos a tener tiempo para dar un repaso de algún topic que a usted no le haya quedado muy claro usted dice teacher yo lo hice pero en realidad eso no lo entendí muy bien acuérdense que esto es importante para el próximo mayo ya les enviaron la información ¿verdad? los que trabajan los que trabajan les mandan la información para ya empezar el otro el otro módulo antes de vacaciones I was wondering just because according with the information I got I thought that the last class was going to be on march 24th march 24th acuérdense que empezamos el jueves ¿verdad? empezamos jueves y viernes ah sí entonces jueves y viernes entonces nos toca lunes y martes no les enviaron no les enviaron un correo sí dice que mañana ¿verdad? I don't know ok I haven't checked my email oh ok thank you sí 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 no no pero sí sí es que en la plata en el zoom ahí sale que termina el 24 viernes sale pero ese es para ese es para los administrativos ah para terminar el paperwork y todo eso y para enviarlo para insafor ese es ese es tiempo de ellos que se quedan trabajando ah ok thank you ok very good excelente good job buena pregunta ok entonces vamos a ver let's see just a second give me a second second vamos a leer esta one second this is the one I want you to be ok one second hi everyone in this class you'll learn the first she's sleeping now just a second brazilia he's eating dinner right just the activities hi everyone in this class you she's she's studying and for the he riding a bike where is the one looking for it's this one over here and it has no we did this one that's the one that we did and this is one second I don't find the reading Tokyo 9pm doing it's so I the last thing that I would like where is it I don't find it I'm sorry I don't find it okay just a second I think we're gonna get to one second let me find it for you okay I'm sorry it's taking too long let me open word and just a second should have this one open already okay let me open word and we're gonna have the I wasn't able to find the documents I'm sorry but I have them already typed so let me get it from my usb just a second one second my usb one second it's not cooperating my computer there you go okay one second you got it okay okay almost there sorry okay 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 Ok, I remember that. What time is there? Now, we have a few of you guys that didn't read that article, and also it's a disaster. There were a few of you that were not able to read it, so we're going to finish that one today. Ok, just a second. What time is there? Ok, one second. Oh, no. Ok, I don't know if you can see it. Can you see it? Anybody? Ok. Ok. Ok, this one is, remember that different time zones, that if you're in China, it's going to be, like if you're telling the people, oh ok, it's just 10 o'clock over here. And they might say, ok, but it's 2am in the morning where you're calling me at. So, that is about time zone. And a few of you guys read it, but some of you did not read it. So, it is important for you to have that practice. And I'm not going to let you go without having the practice. So, who was the one who did not read this article? Kenia Yamilet. And Darío Saldaña. Can you read it, please? Darío, you're going to be Carlos, and Kenia is going to be Doris. Ok. Ok. Hello. Hi, Kenia. Fren the micrófono. Hi, Kenia. This is John Ayang. This is Darío. Oh, that's what I mean over there, no? Yes. Ok. Bye. This is Darío. I'm calling from Australia. Australia? I am the conference in Sydney, remember. Alright. What time? Is it there? Is it 10 o'clock? And it's four o'clock there in Los Angeles, right? Yes. Four o'clock. In the morning. In the morning. Yeah. You got it. Four o'clock. I am writing. Sorry. Okay. I'm awake, yeah. Okay. I'm awake. I'm awake. Yeah. Okay. I'm really sorry. Am I awake? Am I awake now? I'm awake, I'm awake, yes, very good. Ok, está bien, Kenia, tú estás bien, le vamos a ayudar a Darío, Darío, cuando dices, hi, Kenia, this is John, I'm calling from Australia. This is John, I'm calling from Australia. I'm calling from Australia. I'm calling from Australia. Yes, y luego la otra participación que tienes, I'm at the conference in Sydney, remember? I am the conference in Sydney, remember? No, I am at the conference in Sydney, remember? 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 There we go, ok. Ok, y luego dice, it's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Es una pregunta, o sea, dice, son las 10 p.m. y son las 4 en punto ahí en Los Ángeles, ¿verdad? Así dice él, entonces tiene que darle ese tono, dice. Tono de pregunta. Sí, it's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Ángeles, ¿verdad? Ok, it's 10 p.m., it's 4 o'clock there in Los Ángeles, ¿verdad? There, there, yes, there in Los Ángeles, ¿verdad? There in Los Ángeles, ¿verdad? Ok, ahora sí, así lee lo todo. It's 10 p.m. And it's 4 o'clock there? No, there. There. It's 4 o'clock there in Los Ángeles, ¿verdad? And it's 10 o'clock, and it's 4 o'clock there in Los Ángeles, ¿verdad? It is 10 p.m. And it's 4 o'clock there in Los Ángeles, ¿verdad? Muy bien, yes. Ahora, 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. It's 4 a.m. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. I am really sorry. Yes. Ok. Ahora probemos. Kenia? Ok. Hello. Hi, Kenia. This is Darío. I am calling from Australia. Australia. I'm on. I am. And I had the conference in Sydney. Remember? All right. What time is it there? It's 10 p.m. And it's 4 o'clock there in Los Ángeles, right? Yes. 4 o'clock in the morning. 4 a.m. Oh, I am really sorry. That's okay. I'm awake now. That's okay. I'm awake now. We are very good. Excelente. Good job. Good job. Excelente. Yeah. Buen trabajo, Darío. Gracias. Está improving a lot. Yes. Very good. Excelente. Bueno, terminamos en la section five. Tomorrow vamos a hacer el final y vamos a hacer un feedback. El final va a tomar como una media hora para hacerlo o algo así, o 40 minutos. Y el resto de los 20 minutos lo vamos a tener para el feedback, ¿ok? Así que be ready for questions. Prepárense para las preguntas, ¿ok? See you tomorrow. See you all of you tomorrow. Have a good night. Sweet. Good night. Good night. Good night. Bye. Bye.